Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos, compañeros representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 7 de septiembre de 2022. Si me ponen la primera, por favor. Reforma defiende a Iberdrola y sataniza a la Comisión Federal de Electricidad con mentiras. El 1 de septiembre, el diario Reforma publicó a ocho columnas una nota titulada Apuntalan a CFE, pero castigan a Iberdrola. El diario asegura que la central de Enertec, propiedad de la empresa española Iberdrola, ubicada en Altamira, Tamaulipas, fue desconectada por la Comisión Federal de Electricidad, contraviniendo una orden judicial, lo cual es falso. El permiso de Enertec venció el pasado 31 de agosto y la Comisión Reguladora de Energía no lo renovó, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía solicitó al generador Enertec reducir su generación a cero megawatts, al no haber recibido ofertas para el siguiente día en el mercado eléctrico mayorista, es decir, ofertas comerciales asociadas a su contrato. Bajo este contexto, no existió en momento alguno desacato a la suspensión judicial otorgada a Iberdrola por parte de la SENACE, el operador del sistema y del mercado eléctrico. Asimismo, la nota dice que los clientes de la empresa española en Tamaulipas fueron chantajeados para aceptar contratos de al menos cinco años con CFE calificados a cambio de ser conectados a la red de CFE distribución. Esto según Reforma, con fuentes anónimas, dijeron que la CFE les aplicó tarifas hasta 30% más altas. Esto también es falso. CFE en ningún momento condicionó el suministro de energía, únicamente presentó una oferta comercial como una opción más en el mercado. Por otro lado, a los clientes se les ofreció un precio similar o incluso por debajo al que pagaban con Iberdrola. Iberdrola Enertec, al igual que en su plataforma Planta Dulces Nombres, había vendido de manera ilegal la energía que produce bajo el esquema de autoabasto a sus 363 socios, entre los que destacan, ahí vamos a hacer una lista, Autotec, Avon Cosmetics, Banca Afirme, Bayer de México, Biopapel Escribe, Bepemsa Bebidas, Cementos Apasco, PepsiCo, Minera Utlan, Costco, Hotelera Palace Resorts, Kimberly Clark de México, Mave, Nemac, Telmex, Chedraui, Tiendas Extra, Soriana y Textiles Optima. Enertec es la segunda central de Iberdrola que es desconectada en el país. La primera fue en enero pasado, en la central Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, pues también concluyó su periodo para suministrar energía porque recibió una sanción, fíjese nada más, de 9 mil 145 millones de pesos, la cual está suspendida hasta el momento debido a que un juzgado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones así lo determinó. Sin embargo, aún no concluye este proceso. Estos meses hemos visto a medios de comunicación que defienden los negocios de las empresas extranjeras por encima del interés nacional y a pesar de las irregularidades como la venta de energía sin permiso, creando un mercado paralelo, pues ahí siguen. En este caso, a Reforma se le unió el portal Energía Debate, Marco Amares, Víctor Ramírez y Gonzalo Monroy, que son fuentes de Reforma. Y bueno, concluimos esta nota diciendo que Iberdrola obtenía grandes ganancias porque la reforma energética de Peña Nieto y aprobada por el PRI y el PAN perjudicaba a los consumidores para beneficiar a sus negocios y de otras empresas extranjeras. Y ahora tenemos una pregunta. ¿El presidente López Obrador quiere militarizar el país? Esto es falso. En las últimas semanas hemos escuchado y leídos en medios de comunicación nacionales y extranjeros, comentaristas, analistas, organizaciones no gubernamentales, decir que se militariza el país. Esto porque el presidente presentó una iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eso no significa militarizar el país. Al menos en cinco ocasiones, cinco ocasiones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha desmentido que se trate de una militarización. Pero aclaramos una vez más, la función de seguridad pública es del Estado mexicano. La Guardia Nacional es una respuesta constitucional y jurídica para disponer de una institución profesional para garantizar la seguridad pública. Voy a citar al doctor Jorge Lumbreras Castro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él dice, si en nuestro país las Fuerzas Armadas garantizan el funcionamiento de las instituciones democráticas, el orden interno y las libertades públicas, en suma los derechos que la Constitución le otorga a cada persona, habría que plantearse argumentos razonables para que no pudieran colaborar en la seguridad de la Federación y en apoyo a los estados y municipios, cuando la delincuencia es un desafío en México. Hasta aquí la cita, pero hay que recordar que otros países como España, Italia y Francia, existen instituciones como la Guardia Nacional que forman parte de las Fuerzas Armadas y allá nadie pide que desaparezcan. La ciudadanía quiere personal profesional destinado a la seguridad pública. Hombres y mujeres de valor dispuestos a servir con disciplina. Por eso, la aprobación del más del 75% a la Guardia Nacional. Además, las Fuerzas Armadas son garantes de la soberanía nacional, de nuestra independencia y de nuestra capacidad real y efectiva de preservar lo que es nuestro. El Ejército debe seguir siendo Ejército. Al igual que la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, la Guardia Nacional debe ser un organismo abocado a la seguridad pública de la Federación. Sin embargo, la oposición se resiste, golpea y miente. Parece confundida, anhelan los tiempos de Genaro García Luna, que se encuentra preso en Estados Unidos, acusado de varios delitos relacionados con la delincuencia organizada. Parece que desean que siga torturando para obtener confesiones de inocentes, que se violen derechos humanos, que la autoridad siga siendo cómplices de tropelías o de masacres. La visión del Gobierno de México encabezada por el presidente López Obrador es erradicar la corrupción y combatir la impunidad. Sin embargo, en redes sociales y medios de comunicación han emprendido una de las campañas más voraces para desestimar al Gobierno de México. La oposición pierde su tiempo en armar mentiras, difundirlas como si fueran ciertas. A esta campaña le entraron los de siempre. Antonio Garcinieto, Mario Riestra y la bancada del PAN, Porfirio Muñoz Ledo, Denis Dresser, José Antonio Crespo, Adela Micha, Gabriel Cuadri, Jorge Triana y hasta la televisión española. Y relacionado con esto, y para puntualizarlo de manera más contundente, queremos decir que hay una red contra el gobierno del presidente López Obrador en la que participan actores nacionales e internacionales. Julián Macías, especialista en las redes, viene a analizar fenómenos como noticias falsas, ataques organizados en las redes, campañas de odio y manipulaciones de mentiras para perjudicar a gobiernos y actores políticos. Ha señalado que en contra del presidente López Obrador hay un uso de bots y granjas de cuentas que incluso se utilizan a nivel internacional. Aquí en pantalla vemos lo que dice Julián Macías. dice, tras el analizar el hashtag AMLO vete ya, Luigi Cantú me hizo esta entrevista donde comentaba las conexiones internacionales del movimiento anti-AMLO tras investigar, todo apunta que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a AMLO a través de Atlas Network. Ahorita les explicamos que es Atlas Network. Y bueno, vamos a poner primero un par de ejemplos de cómo se compran y venden opiniones a través de Twitter. Julián Macías analizó el movimiento de cuentas que habrían desestimado el atentado que sufrió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves 1 de septiembre, afuera de su domicilio. La cuenta de Agustín Antonenti es quien en la conversación sobre Cristina Fernández, la última semana antes de su atentado. Del millón de tweets que comprenden la tendencia de Cristina Fernández, esta empresa está en el centro de la gráfica. Aquí vemos la gráfica de la participación mexicana en la campaña para desvirtuar el atentado contra la vicepresidenta de Argentina. Macías concluye, no es que Antonetti lo conozca a la gente o ponga buenos tweets, es que dispone de toda la maquinaria digital de Atlas Network, una fundación internacional de derecha financiada, ¿qué creen?, por Estados Unidos, en la que participan intelectuales, escritores, periodistas, empresarios, políticos y figuras públicas. Y que han montado una maquinaria para desestabilizar gobiernos y montar campañas contra figuras de izquierda en América Latina. Este mismo usuario, según los datos de Julián Macías, fue la cuenta más retuitada por miles de bots en varias campañas contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí vemos sus análisis de quienes replican, retuitean o participan en la misma conversación contra el gobierno de López Obrador. Estos son quienes replican al integrante de la Fundación para la Libertad, en la que participan personajes como Mario Vargas Llosa, Sergio Sarmiento, Carlos Lórez de Mola, la tuitera Glodejo, Claudio X. González, Lili Tellez, Fernando Velausarán, José Antonio Crespo, Marco Levario, Mario Di Constanzo, Berenice Aguilar, de la Universidad Complutense de Madrid, España y activista aprobida, Marietto Ponce, empresario y activista político, Raimundo Riva Palacio, periodista columnista del Financiero y director de Eje Central, El Periódico, El Universal, Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, América Arrangel, diputada federal del PAN, Nariz Roja, asociación que apoya a pacientes con cáncer y que ha apoyado protestas contra el gobierno de López Obrador. Y bueno, hasta aquí la sección, pero queremos dejarles un video sobre la cobertura de los medios sobre el tema de la Guardia Nacional y la supuesta militarización. A cargo de Infodemia del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado Mexicano, a quien les agradecemos sus colaboraciones para esta sección. La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos contemplan como segunda misión de estas instituciones armadas garantizar la seguridad interior del país. Y aunque han cumplido con esta tarea en varias ocasiones en las últimas décadas, es hasta ahora cuando el presidente López Obrador propuso integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa que medios de comunicación y comentaristas han emprendido una campaña en contra de la nueva estrategia de seguridad. En primeras planas, programas de televisión y Twitter, se habla de que el presidente López Obrador está militarizando el país. Aseguran que se trata de una propuesta ilegal y que es el inicio de una dictadura. También aseguraron que el presidente miente al pueblo de México para perpetuarse en el poder, que la Guardia Nacional es una salida fácil, que la iniciativa representa un peligro, un camino equivocado y una traición. Esta corriente de opinión pública contrasta con la cobertura que hicieron los medios masivos de comunicación en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, a pesar de que en ese entonces la Constitución no permitía la presencia del ejército y la marina en las calles. La mayoría de los medios y analistas no cuestionaron esta violación a la ley y mostraron en sus portadas y noticiarios el despliegue militar como si de un conflicto bélico interno se tratara, reforzando la narrativa presidencial de que las Fuerzas Armadas en las calles era lo que beneficiaría al país. A finales de 2008 y principios de 2009, la administración de Felipe Calderón exhortó a los medios de comunicación a limitar la difusión de la violencia y a presentar también información de los resultados positivos de la lucha contra el narcotráfico. Así, surgió la Iniciativa México, que conjuntó a 715 medios de comunicación de todo el país entre grandes cadenas de televisión, radio y medios impresos. Hoy, que el gobierno de México propone una vía distinta a la guerra contra el narcotráfico con base en la profesionalización de la Guardia Nacional, el respeto a los derechos humanos y que busca combatir las raíces del crimen con educación y oportunidades para los más jóvenes, los medios de comunicación acusan una presunta militarización de México. Por eso pueden acusar de lo que quieran mis adversarios. Pueden inventar lo que sea, pero no pueden decir que sea yo incongruente. Infodemia. Bueno, quisiese hacer dos precisiones. Antonetti es del fundador de Atlas Network y la Fundación para la Libertad son los demás que replican no solamente en España, sino no sabemos si aquí en México también sean parte de esa red. Y bueno, como corolario dejamos este tuit de Poncho Gutiérrez que sintetiza magistralmente la postura de la oposición en este debate. Si AMLO estuviera a favor, dice Poncho Gutiérrez, si AMLO estuviera a favor de eliminar la prisión preventiva, los panistas dirían, les dijimos que López quería liberar a los criminales, sí a la prisión preventiva. Pero como no es así, entonces López es un inhumano que encarcela inocentes, no a la prisión preventiva. El chiste es llevar la contraria. Es cuanto, señor presidente. Gracias.